Como que nos ganaron, como que no hay arma Como que nos ganaron todo wey No tengo nada wey JUEPUTA Que me empuja wey No, quédate en montaña, quédate en montaña Quédate en montaña wey 2 kills tengo 100, muerto Muerto wey Es muy bueno wey Es muy bueno wey, ese wey era el raid creo Wey pobrecito wey Wey no wey I went to eat that chill